Gabriel, Hugo, Deportivo Roan, la estrategia es ganar con todo, invictos, fuimos al torneo, un empate solamente, o sea, estamos confiados en lo que tenemos y en lo que vamos a hacer, o sea, sin confiarse demasiado, vamos a dar todo lo que hemos dado en todo el torneo, venimos a divertirnos, más que nada. Franco, de Francia, pues ahorita vamos a pelear a ver hasta donde más se pueda, traemos, yo creo que buenos jugadores y ahorita nos vamos a organizar a ver qué tal, pero siempre hay nervios, yo creo que el fútbol es de nervios. Uniformes el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol, grandes ofertas, tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones, contamos con uniformes completos, contáctanos y pregunta por nuestras promociones, nos ajustamos a tu presupuesto. ¡Ahí, Juanín! ¡Papá! ¡Toque más! ¡Toque más, equipo! ¡Vé, tánse, pétanse! ¡Uno! ¡No! ¡Vá, toma! ¡Sí, Juan, sí, Juan! ¡Arriba! ¡Dale, Juan! ¡Papá, dos! ¡Bien, Pera! ¡Bien! ¡Juan! ¡Dámela! ¡Solo, solo! ¡Bien, Obed! ¡Bien! ¡Son más, son más! ¡Bien parados! ¡Prévale! ¡Bien, Pera! ¡Bien, Pera! ¡Bien, puera! ¡Bien! ¡Balo! ¡Bien, Pera! ¡Bien, Pera! ¡Qué pasa! ¡Pruébale cabrón! ¡Pruébale! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Fuerta! ¡Ven! ¡Van dos! ¡Ven dos! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Sí! 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 ¡Gibón! ¡Gibón! ¡Solo! ¡Solo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Nieva! ¡Suscríbete! ¡Mareja! ¡Mareja! Solo ¡Mareja! ¡Mareja! ¡Salgamos jugando! ¡Mareja! ¡Sígala! ¡Sígala! ¡Mareja! 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 Uniformes El Chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol grandes ofertas tenemos de todos los equipos y todas las marcas ¡Mareja! ¡André! ¡André! ¡Mareja! ¡Mareja! ¡No se abran! ¡No se abran! ¡Gracias! ¡Regracias! ¡Regracias! ¡Así! ¡Así! ¡Gracias! ¡Bran Drake! ¡No, güey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esta! Perreales, 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 carlos, tócaselas ¿Cómo estás? ¡Me estiro, profe! ¿Cómo estás? Cúmpramela 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 ¡Seguro, Jair! ¡Seguro! ¡Ey, viejo! ¡Encímenlo! ¡Encímenlo! ¡Encímenlo, Carlos! ¡Encímenlo, Carlos! ¡Calma, calma, Jair! ¡Jair! ¡Vamos, cotado, Juan! ¡Faltan las migas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Calma! ¡Fiel, Ré! ¡Fiel! ¡Que venga, que venga! ¡Fíjale! ¡Bien, cabrón! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Taquilo! ¡Uy, es que me ha... ¡Bien, bien! ¡Ana! ¡Es tuyo, Ángel! ¡Es tuyo! ¡Ana! 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 ¡Sí, ya te corrió atrás! ¡Búscala, búscala! ¡Calma, calma, Jair! ¡Calma, güey! ¡Ana! ¡Yo! ¡Bien, Omar! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Piedra, piedra! ¡Vamos, mamá! ¡Sí, yo! ¡No, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Excelente! ¡Fuera, juez! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!